Música Quiero expresar mis agradecimientos a todos los participantes de esta gran cabalgata que la hemos denominado la cabalgata del reencuentro después de casi dos años de pandemia donde no teníamos la oportunidad de reencontrarnos con nuestros amigos y hasta con nuestros familiares Hoy iniciamos con una gran cabalgata desde la estación Huapotá hacia el casco urbano del municipio Bueno, de parte de la administración del Palmar un saludo especial para mi colega y amigo el doctor Orlando Millán alcalde del municipio de Huapotá felicitarlo por su organización en estas bonitas fiestas del municipio de Huapotá saludarlo a él, saludar a todo el equipo organizador a todo el equipo de la administración a los honorables concejales agradecerle por la invitación que nos hiciera al municipio del Palmar aquí estoy con un grupo de amigos y estamos muy complacidos todo muy bien organizado desearle éxitos en estos días de fiestas y decirles que el Palmar es un municipio hermano y que también vive en paz como vive el municipio de Huapotá el saludo para todos los amigos Qué importante darle la reactivación a estos grandes eventos pues por pandemia en tiempos anteriores no nos permitía vincular a toda la comunidad a estas grandes cabalgatas es muy importante en el municipio de Huapotá hoy se desarrolla esta gran actividad gracias a la administración municipal al alcalde Orlando Millán quien con mucho esfuerzo pues hace grande al municipio de Huapotá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que esperan, los que esperan en Jesús los que esperan, los que esperan en Jesús como las águilas como los que esperan, los que esperan en Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que venían del sur en un carro colorado traían cien kilos de coca y van con rumbo a Chicago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!